No rompas la guitarra Para calmar tu furia Dolor que está escondido Mejor no le hagas daño No quieras lastimarla Tal vez haya alguien más Alguien que pueda usarla Alguien que tenga ganas De sacarle un sonido Alguien que tenga ganas De hacer de ella su nido Por más que sea barata O esté desafinada No rompas la guitarra Por Dios No le hagas nada No rompas la guitarra Como viste en la tele Esa que es un ser vivo Que es un alma que duele Hay tantas cosas rotas En nuestros corazones Juramentos, promesas Montañas de ilusiones Botellas que se rompen De amor en la cabeza Y tardes que al caer Se rompen en tristeza Por más que la tribuna Te aplauda al destrozarla Tal vez haya alguien más Alguien que pueda usarla Alguien que tenga ganas De hacer de ella su nido Por más que sea barata O en serie fabricada No rompas la guitarra Por Dios yo te lo pido ¡No rompas la guitarra! ¡No rompas la guitarra! Gracias.